¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer una carrera de obstáculos, pero de Lucky Blocks. Y los Lucky Blocks que vamos a usar hoy día, Spartor, son los del juego de calamar, el Squid Game. ¿Qué te parece? Me parece increíble, ojalá no termine, ojalá te gane, porque la anterior vez creo que me ganaste. No empieces, ni siquiera te acuerdas porque fue hace mucho. Escúchame, tenemos un cofre aquí, que tenemos dos manzanas y una pluma de empuje. Mira, si tú te pones para acá, yo te empujo. Te empujo lejos, ¿viste? Tanto. Te empujo bastante. ¿Qué quieres? ¡Vete! ¡No! Venga, venga, venga. Qué bien. Ya tramposo, ya te metiste por atrás, ya no vale. Bueno, me está dando hambre, no sé por qué me está dando hambre, no debería darme hambre. Pero bueno, lo que vamos a hacer es eso, una carrera aquí de obstáculos y todo este asunto para el que gane el mejor, pues, o sea, el mejor gana, ¿no? Obviamente, así que está preparado, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción y digan ustedes en los comentarios quién cree que ganaría esta carrera. Y activa la campanita. Está bonito para empezar, así que empezamos, Espartor. Corre, 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 corre. ¿Qué es esto? Un palo. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? A palos te voy a ganar. Mira, mira, Espartor. Cerditos. Tengo para darte esto. No sé. ¿Qué es esto? No sé. ¡No! ¿Por qué le pegas? Mira los cerdos, mira los cerdos. Mira eso también. Mira lo que te puse ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso también para ti? ¡Toma! No, 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 no. Ahí se cayó. Uy, lo que tengo, Espartor. Mora. ¿Qué pasó? ¡No! Te acabo de ver. Acabo de verte. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. A ver. ¿Qué está sonando? Son los cerdos. No, son estos. Se está sonando horrible. Végale, yo digo, ¿qué está sonando? ¿Y es esto? Ay, qué feo suena, me da nervios. Pero, ¿cuánto video tiene? A ver. ¡Wiii! ¡Ey! ¡Agarrate mis cosas! Tramposo. ¿Dios, qué tramposo? ¿Qué es esto? Mira, tengo esto y ahora tengo una espada de eso. ¡Ey! ¡Qué bonito caballito! Mira, yo tengo para darte esto. ¡Dios mío! De verdad, esto me da... Espérate. Da miedo. ¿Por qué me mandas a mí? Esto de aquí, de verdad, me da mucho miedo. Espérate, lo acabo con... ¡Uy! Oye, ¿qué hace esto? ¡No! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿Qué me lanzaste? ¿Qué me lanzaste? ¿Qué me lanzaste? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Te tiré un... Ya, bueno, avancemos, avancemos. ¿Qué es esto? Ovejas, ovejas. No pasa nada. ¡Ay! Esto es mi suerte. A ver qué me da. No, me dio nada. Ay, bueno, sí, me dio corazones. Bueno, ya. Avancemos. Ok, me voy a poner aquí porque no quiero avanzar más para atrás. Me voy a poner aquí y vamos a saltar este parkour. Este parkour que probablemente lo muramos. Uf, no morí, no morí. Yo tengo super salto, de alguna forma. No morí, no morí. ¡Llegue! Llegaste tú. Te puedo lanzar. Mira. No. ¿Qué te pasa? Yo te estoy pegando con la espada, tramposo. ¿Dónde estás? No, no se vale hacer ese tipo de cosas. Yo te estoy pegando con la espada, tramposo. Mírala. Mírala. Ahora sí llora, pues. Llora. Te dergalo un Freddy ahí que también sigue esto. ¡Ey! Sigue rompiendo ya. ¡Ay, no! ¡Un esqueleto! ¡Ay, no! ¿Cómo te caes? ¡Spartor! Tengo muchos... Estoy muy bien. Tengo muchos monstruos. Le tiro una mesa. ¡Me caí! ¿Cómo te caes? ¿Cómo te caes tanto? Ay, tengo manzanas de estas. Ay, tengo... No sé qué es esto. Ay, que soy tonto. Soy tonto. Tengo una mesa. Y adiós. Aléjate, zombie. Tengo esto que no me sirve tampoco. Tengo un huevo. Toma, zombie. Te regalo un huevo. Ay, voy a ponerle un alfabeto aquí. ¿Cómo avanzaste tanto? Porque soy la mejor. ¡Ah! Tengo que caer en esto de agua. ¡No! Espartor. ¡Ah! Ok. Ahí murió. ¡Eh, buf! ¡Bótalo, bótalo, bótalo con el cama! Ya lo boté, ya lo boté. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Pero, pero! ¿Por qué me pegas? Ya no te estoy pegando. Pero bueno, hay muchos monstruos, ¿sabes? ¡Hay muchos monstruos! Oye, como que Freddy se comenzó a mover. Oye, Espartor, como que hay muchos monstruos. Yo creo que, no sé, ¿sabes lo que te había dicho? Sí, sí, pero... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Yo me tiro ya. Oye, viste al Freddy que me vino a atacar. Es que era de noche y parece que de noche te ataca. ¡Ey, tengo un cofre aquí! ¿Qué es esto? De la suerte. ¡Manzana doradas! ¡Se lo robo! ¡Sí! ¡Se lo robo! Eh, hola, Espartor. Y si bajas... ¡Cuidado! ¡Posiones! Oye, Espartor... ¿Por qué no me dijiste que había agua ahí? Sí, lo estoy diciendo todo el rato, pero no me estás escuchando. Ahí estás. ¡Ey! ¡No! ¡Muera! ¡Cuidado, Espartor! ¡Muera! Espartor, tienes muchos monstruos. Espartor, ya sabes qué hacer. Espartor, ya sabes qué hacer. Me está mareando. Espartor, ya sabes qué hacer cuando hay muchos monstruos. Ya te he enseñado. Ya sé, ya sé. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, Espartor, esto te tocó a ti. ¿Qué es esto? No sé. Mira lo que tengo. ¿Qué es esto? Una espada. Mira, esto te tocó a ti. ¡Y! Se me cayó el ojo. Toma, esto te tocó a ti. Que lo agarré yo de casualidad. Bueno, no de casualidad, lo agarré a propósito. ¡Y! ¡Tengo armadura! ¡Ya más! Oye, pero, ¿y mi casco? No hay casco. Espartor, no hay casco. Yo tengo este casco. ¿Qué? ¿Tú tienes qué? No te escuché, perdón. Ah, mi casco estaba por aquí. Se me cayó mi ojo. ¿Qué es esto? Extra Lucky Vlog. Extra de la izquierda. No hay nada aquí de la izquierda. Me dice que tengo un extra algo y no hay nada de la izquierda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no ve nada. No había zombies. ¡Ah! Se usó este... Por el pelo. Por decir que no hay zombies. Sí hay zombies. Todo lo estábamos viendo. Eres el único que no veía eso. Mira. Mira, mira. Toma, toma, toma. Toma, toma, te doy hornos para que te cocines una nueva. Mira lo que tienes atrás de hoy. Pues eso no hace nada hasta que se... ¡No me tires estas cosas! ¿Y por qué apareció ese? No sé qué se... Ay, mira, caballitos muertos. Sí, pero eso aparece cuando... ¡Esto me va a servir mucho! Mira, Espartor. ¿Qué cosa? Espera, espera. Mira, el campo. ¿Qué pasó? Un gatito. Mira, Espartor. Tú no lo sabes, pero yo tengo un truco. Un truco que no lo vas a saber. Que es buenísimo. Y esto de aquí. ¡Y me robo tu diamante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso no se vale! Es muy buen truco porque tú no tenías una mesa. Y me llevo mi mesa. No. ¡Adiós! Mira que la madera tenía... Ya, me tocó madera. Tenía un palo. ¡Ay, Dios mío! Uy, ¿qué es esto? Es una oveja. ¿Por qué la matan? ¡La vaca! Es que dice Lucky Coe. Es un grosero. ¿Por qué me pegas? ¡Eh! Me voy a morir. Perdón. Oye, ¿cómo me muero? Ay, iba a romper un cofre, imagínate. Ibas a romper un cofre. Mira tú. Estoy pensando que... Pensando que era Lucky Block. Mira, esto me lo llevo porque esto sí lo... ¡Eh! Tengo un arco y una flecha. ¿Y esto para qué? A ver, ¿qué hace? Ay, ya sabemos para qué. ¿Por qué ya tenía que ir? ¿Por qué no te caí? ¿Ya sabemos para qué? ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Ahorita te estoy! ¡Adiós! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ay! Estoy subiendo. Estoy subiendo. ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh, no llego! ¡Falta mucho! Te vas a caer, te vas a caer. ¿Sabes por qué te caes? Porque los tontos se caen siempre, como yo. ¡Eh! Llegué, llegué. ¡Ay! ¡Tenía que subir ahí! ¡Casi me caí! ¡Ahí! ¡No, no me golpeé! ¡Igual no puedo que ca... ¡Casi me caigo yo también! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Te caíste! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Adiós, Gimartos! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Me tra... Me tra... Me traió el propio bloque, no vale. ¿Quién te traió el propio bloque? No estaba, Esparto. ¡Sube, Esparto! ¡Sube! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acabo de ver una flecha volando por mi costado, eh! ¡Vamos, Esparto! ¡Sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Es eso! ¡Vale con las flechas! ¡Dale, Esparto! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya llegaste, ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Ay! ¡Pero por qué te caes, tonto! ¡Tienes que subir! ¡Sube, ya! ¡Sube, ya! ¡Sube, sube! ¡Que te estás demorando muchísimo! ¡Sube! ¡Sube, que te estoy esperando! ¡Sube, sube! ¡Ya salta bien! ¡Dale, Esparto! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cae! ¡Ya, bueno! ¡Ya no te molesto! ¡Ya no te molesto! ¡Apúrate para pasar! Bueno, voy avanzando esto, Esparto. ¡Un gusto! ¡Te quedaste por detrás! ¡Tengo que avanzando! ¡Espérame! ¡Tú culpas! Hay un laberinto, Esparto, pero no sé por dónde se pasa. Creo que es por aquí. A ver. Aquí, a la izquierda. Y luego le... ¡Ey! ¡Lo pasé! ¡Esparto! Espera, espera, que ya estoy subiendo de nuevo. Ojalá no caerme. Uy, ahora tenemos que pasar esto. Esto está difícil. A ver, agarramos esto. Y agarramos las elitras. ¿Por dónde es el laberinto? Ah, ya, ya, ya. Y luego de las elitras tenemos que venir por aquí y tenemos que saltar. ¡Y volar! Bueno, no importa si no entré. ¡Lo intenté! ¡Lo intenté! ¡Ah! ¿Lo intenté? Ay, me morí en el proceso. Listo. Perfecto. Ahora sí, me pongo esto por aquí. ¿Y qué voto? ¿Por qué tengo tantas cosas? No sé qué tengo que votar. ¿Qué es esto? Veneno. No quiero tomarme veneno. Mira, te regalo veneno. Te regalo lentitud. Ok, me lo tomo. Te regalo debilidad. Ahí está. ¿Por qué te lo tomas? ¿Por qué te lo tomas? Es como que tu veneno es venenoso. ¿Por qué te lo tomas? Es tonto. Oye, mira, aquí tenemos que hacer algo con los cerditos y estos, pero pues yo no entiendo bien. Los tenemos que poner aquí abajo. ¿A cuál cerditos? No sé. Saca tú cerditos. Y ya quiero que acá tenemos que ponerlos aquí abajo y tenemos que hacer que vengan. Es que no sé si los cerditos nos hagan caso encima del vidrio. ¿Tú crees? A ver, pon los cerditos. Pon los cerditos. Pon los cerditos. A ver. Sí, sí. Acá los tengo. Pon los cerditos. Mientras yo me ponga y ponen aquí. No quiero moricionar. Y aquí pon los cerditos y avanzamos por aquí. Bueno, avanzan por aquí y supongo que... Ah, ya. Es que tenemos que pasar aquí y completar el laberinto, ¿sabes? Exactamente. Mira, acá tienes un cerdo. Acá, de acá, mira, tienes un cerdo. Pero estoy viendo aquí que nos vamos a caer al salir de los cerdos. ¿Cómo te explico? ¿En serio? No, sí. No hay, pase para allá. No tienes bloques ahí para poner, ahora que lo estoy viendo. Sí, sí, sí tengo bloques. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. En el otro lado igual. ¿Cuál es el otro lado? Ahí está mi otro lado. Ah, no, solo en el otro lado. No es el único, es el único. Va, 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 va. Va, va, va. Dale, dale, dale. ¿Dónde están los cerditos? Espera, espera. Acá están los cerditos y ya se te escaparon. Mira, te pongo otros. Pero para su... Tengo que subirme a ellos. Tienes que... Ah, ya. Tienes que... Eres muy lento, eres muy lento. Muy, muy lento. Ajá. Pero ahí no. Tienes que meterlos aquí. Ay, no puede ser, Spartor. Tienes que meterlo aquí. Ay, no. No, no caes. Tienes que meterlo ahí, Spartor. Ahí está. Ok, tú también tienes que meter el tuyo. Vale, vale, yo te sigo, yo te sigo. Ahí está. Ya lo tengo. A ver, lo voy a guiar. Apúrate, Spartor. Y ya lo estoy guiando al triunfo, a mi cerdito. Ay, Dios mío. Creo que era por ahí. Oye, ¿por dónde era? ¡Eh, lo hice! ¿En serio? Sí, pasé con mi cerdito. Adiós, Spartor. Voy despasando. ¡No! ¡Spartor, te pégame! ¡Spartor, te pégame! ¡Spartor! ¿Por qué? Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, como que estoy a medio corazoncito, ¿eh? Estoy a punto de morir. Te lo mereces por ser tan lento. Y nunca entender lo que te digo a la primera. La gente se queda pensando. ¿Por qué Spartor es tan tonto? Y yo me quedo pensando. No lo sé, chicos. Así nació. ¡Ey, mira, mira, mira! ¿Qué pasó? Modo DJ. Modo DJ. Mira, esto va a salir diamantes. ¡Ah! ¡No! ¡No salen diamantes! No, 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 no. Vaya diamantes, ¿eh? Ya sé. Mira, mira. ¡Ay, me caí! Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Mira, 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 mira. ¿Y si hago esto? Mira, mira, mira. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay, me caí! ¡Ay, había diamantes ahí! ¡No los agarraste! Me caí, me caí. Por querer saltar al otro lado. No te preocupes. Yo los agarro por ti. No, no. No tengo espacio. Sí, sí. Lo agarré yo. Lo agarré yo. Lo agarré yo. Lo agarré yo. No te preocupes. No. Yo lo hice por ti. Ahí está. Mira, voy a hacer un truco de magia, Spartor. ¿Estás preparado? ¡Ay! Deja de aprovechar el buff. Estás preparado para un truco de magia brutal. Mira. Hay que pensar siempre en grande. Si la armadura no viene a mí, voy a la armadura. Ojito. ¡Ay! Se te va a caer, ¿eh? No, no, no. Espero que no, la verdad. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy! ¡Ah! Ahí está. Otro mío, otro mío. ¡Ay! Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Míralo, míralo, míralo. Dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo. Como que hoy día no estoy bueno en el parkour, ¿eh? Eres un tonto. A ver, rompe esto. Ay, mira, me dieron cojones. ¿Otras? No puede ser. ¡Oh, por Dios! Te estoy viendo, Spartor. ¡Despérate! ¿Qué hago tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pasando? ¡Eh, pa, avanza, tonto, avanza! Viste. Ay, casi me caigo de nuevo. Toma. ¡Ah! ¡Spartor! Ay, no puede ser. No puede ser. ¡Dificulti! ¡Spartor, dificulti! ¡Ay, ay, ay! Estoy ardiendo, mora. Estoy ardiendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morimos! ¡Uf! ¿Morimos? Ay, me morimos. A mí me diste veneno. Oye, ¿cómo llegaron hacia allá? ¿Cómo llego hacia allá si yo tenía el Spawn Pop para allá? Bueno, pues no pasa nada. Me hago bloquechito. ¡Ah! No, pero avísame. No me asustes. Tonto. Ok. La vida te trae sustos. No es cierto. Mira, esto es de suerte. ¿Qué te da? Libros. Oye, dicen que si me... ¡Y tanta cosa que no veo nada! ¡Ah! No veo nada, no veo nada. Ay, qué horror. Oye, te volviste invisible. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Va acá al lado. Va acá al lado. Va acá al lado, 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 va acá al lado. Mira, una espada. Estoy viendo libros de saqueo. ¿Por qué me... Oye, todo me toca mala suerte. ¿Qué equilibrio es este? Atracción. Mora, estás invisible, Mora. Estoy invisible. Mora, no te veo. Estoy invisible. No te veo, Mora. Estoy invisible. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué estoy invisible? ¿Por qué? Porque no me veo. Soy muy genial. ¡Te pasa! ¡Ave, TP! ¡Ave, TP! ¡Ave, TP! ¡Ave, TP! El chiste fue muy malo, ¿eh? ¿Cómo que? El chiste fue muy... Malo tu cara. Vente para allá. No, pero ¿por qué a mí? Por tramposo, por tramposo. ¿Qué haces ahí pegándome? Oye, por cierto, tengo muchas cosas en el inventario que me están estresando mucho. ¿Sabes? ¿O no sabes? ¿Y qué tipo de cosas hay? Cosas como tú. Tú estás en mi inventario. ¡Ey! Tengo cosas. ¡Woo! ¡Ey! Ahorita que me haces acordar, dejé mi caballo por allá. ¡Ah! ¡Sí, me encontré cero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Desapareció. No pasa nada. Eh, eh, bueno. Creo que llegué... ¡Ay! ¿Por qué me pegaron? Creo que hemos llegado. Creo que lo he... Ok, acabo de tirar diamantes. ¡Ah! ¡Llegué, Espartor! ¡Ah! ¿Por qué tengo salto? Espartor, hay que enfrentarnos. ¡Ay! Me morí. ¡Ah! ¡Espartor! Hay que llegar a Kirby. ¡Ah! Yo llegué. Era para aquí. Yo llegué. Y mira, escúchame. Ven para acá, Espartor. Dime. Vamos a enfrentarnos. Vamos a hacernos nuestras cosas rápidamente. Me voy a hacer lo que pueda hacerme. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ah, ah. Perfecto. Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito. Ya estoy listo, ¿eh? Pongo. No agarres mis cosas, traposo. No te pongas mis botas. No, no, no. No, no, no. Quítate las botas. Quítate las botas. Tú tienes armadura de diamante completa. ¡Qué bueno! ¿Y eso qué? Acabas de agarrar lo que yo tiré. Mira, mira, mira. Sin armadura y te gano. Ay, no vale ser el esto, por si acaso. ¿Cuál es el esto? ¿Cuál es el esto? No, como que ¿cuál es el esto? El que puedes tirar de lejos, es tramposo. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. Ok, no vale empujar ni nada, ¿ok? Tres, dos, uno, ¡dale! ¿Pero por qué? Tengo mil vidas, tengo mil vidas. ¿Tú creías que me ibas a ganar con esa espada? Sí, yo pensé que tenía súper fuerza. Pero si tengo armadura de diamante y tú no tienes armadura, ¿qué te pasa? Y además... Creo que no debí botar la armadura y dejarlo hasta ahí. Y además de eso, tenía manzana chetada y aparte de la manzana chetada tenía fuerza. O sea, literalmente, ¿por qué botaste tu armadura? Acabas de perder por un ser un toco. Me llamo Spartor, me llamo Spartor. Igual llegamos casi al mismo tiempo, así que casi estuviste por ganar. ¿Eh? ¡No! Pero deja de tirarme, por favor. Ya, por favor. Gané, gané. Ganaste una pantalla. Que lo decían los chicos en los comentarios. No es cierto. Bueno, chicos. Que lo digan los chicos en los comentarios. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y recuerden que si les gusta esto, caminito... Bueno, ¿cómo era? La carrera de obstáculos. Sí, carrera de obstáculos. De Lucky Vlogs. De cualquier tipo de cosas. Díganlo en los comentarios. Díganos de qué Lucky Vlogs quieren para la próxima. Así que nos vemos para otras partes. ¡Despíjate! ¡Hasta luego! ¡Adiós!